Más que noticias Muchas gracias por el espacio Queríamos enterarnos un poco más De qué se va a tratar esto De la noche de los teatros Bueno, la noche de los teatros Es una jornada de teatros abiertos Con entrada gratuita Para toda la comunidad Es un Un espacio Organizado por La red teatral sur Quienes vienen trabajando hace muchos años Con distintas políticas Para dar visibilidad A las distintas salas Y a los distintos trabajadores de la cultura De la región La noche de los teatros está buenísima Porque muchísimos espacios Abren sus puertas Se dan a conocer Y lo mismo las obras Y los artistas que trabajan En este año Se anotaron muchísima gente Por suerte Hay 36 obras 18 salas Todas abiertas Este sábado 30 A partir de las 4 de la tarde Hasta las 23 horas Va a haber obras Va a haber opciones Para distintos públicos Para toda la gente De la región De la zona Que quiera Venir a acercarse Y ver algo de teatro Y ayudar a sostener la cultura Porque creo que esto es un espacio Que se sostiene Desde los trabajadores de la cultura Y también desde el público Y la gente Los vecinos que se acercan Y nada Se hacen parte de esto Porque el teatro es así En comunidad Desde ya Estamos hablando de Una movida que se hace En zona sur Exacto Se hace en toda la región 4 O sea Lanús Lomas Valmirante Brown Esteban Echeverría Ceisa Presidente Perón Bien ¿Cómo se puede hacer Para Digamos Asistir a alguna función O ver la programación Ver cuáles son las salas Que participan Y demás Bueno Entrando al Instagram De Red Teatral Sur Está toda la programación Cargada Y ahí también Les van a explicar Pero lo cuento Está Mi Ticket Online Que es una etiquetera Que nos está Como sponsoreando Qué bueno Este año Está buenísimo Porque en MiTicketOnline.com Tienen toda la programación Y desde ahí Pueden hacer la reserva Ajá Estamos hablando De que Por esta noche Las funciones Van a ser gratuitas O tienen costo Totalmente gratuitas Libre y gratuita Solo tenés que hacer la reserva O sea Sería para reservar Que tienen que recurrir A esta etiquetera Exacto Pero también es algo Que se está gestando Porque también Hasta ahora Digamos No se había sistematizado En una etiquetera Así online ¿No es cierto? Lo que es Las salas de teatro De acá De la zona sur Totalmente Sí, también O sea Nos manejamos También con esto De hablarle a la sala Directamente por Instagram Que también está bien Claro Pero el tener una Una etiquetera Acá este año Que estamos como Probando ¿Viste? Está buenísimo Porque no solo Que ayuda a simplificar Mucho el trabajo Sino que Lo formaliza un poco Y está bueno Porque vos entrás Y tenés toda la programación De todas las salas Los pasos claros A seguir para reservar Te deja un código QR Como que está muy claro Y está buenísimo eso Qué bueno Bueno Y contanos un poco Bueno ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vos Vas a hacer en esta edición? Esta octava edición De lo que es La noche de los teatros Acá en la zona sur Bueno Yo este año Tengo la suerte De participar Con dos obras Una es un infantil Areporá Un viaje hacia la amistad Se llama Es un infantil Que estrenamos este año En vacaciones de invierno En el Teatro Nobles Bestias Voy a decir al equipo Así rápido Porque Bueno Es todo un equipo De mujeres Muy hermoso Nos dirigen Camila Rechabala Y Jazmín Espanarelli Jazmín Espanarelli Es quien escribió La obra también Y La actuamos Mercedes Martínez Y yo Candela López Cano Bien Es una obra Que un poco Bueno Es pensada Para las infancias Pero también Para toda la familia Que habla un poco De la amistad De nuestras raíces Del autoconocimiento De viajar Como forma Literal De viajar Por nuestro país Y también Como forma espiritual De viajar Hacia nosotros Hacia nuestra historia De aceptar nuestra historia Nada Es una obra Que disfrutamos mucho hacer Y teníamos ganas De traer Ese infantil A la noche De los teatros Porque La idea justamente Es que sea abierto Para todo tipo De público Qué bueno Y esta obra Puntualmente ¿Cuándo se presenta? O sea ¿A qué hora? ¿En qué sala? Esta obra se presenta Bueno El sábado 30 Como todas Pero a las 16 horas En el Teatro Nobles Bestias Bien Un programa para tempranitos Ya pueden ir reservando Entonces Totalmente Bueno Y vengan con toda la familia Para invitar a toda la familia Y ¿Vas a hacer otra obra también? ¿En la noche de los teatros? Y vamos a estar con otra obra También de Jazmín Espanarelli Que es un semi-montaje Vamos a tirarnos ahí A experimentar Ese semi-montaje Es una obra Que va a ser obra leída Es como un poco mostrar El proceso en el que estamos Con esta obra Que escribió Jaz Que la escribió En el marco De un taller Del CPTI El Consejo Provincial De Teatro Independiente Que hizo Tiene marcos De talleres Y uno era Un taller De dramaturgia Con perspectiva de género Ella lo hizo ahí Escribió esta obra Y después Bueno Nos Nos lo contó A ver si queríamos Nada Ponerla en el cuerpo ¿No? Claro Y bueno Vamos a estar en En Mandorla A las 21 horas Haciendo Esto Esta obra Que es Mostrar un poco Eso El semi-montaje Vamos a hacer Como una especie De teatro leído Y bueno Experimentando Esa parte También del teatro Que es Mostrar el proceso ¿No? Mandorla es una sala Chiquita Chiquita En Temperley Tengo entendido Exacto En Temperley Es una sala Que abrió hace poquito Que es muy hermosa Y está en Temperley En Triunvirato Y bueno Nada La idea es Estar en eso Visibilizar Todo tipo de salas Y esta sala Es muy hermosa Es chiquita Pero muy íntima Muy familiar Es un ambiente hermoso Tiene un parque Hermosísimo También para después Quedarse ahí Tomando una birra Así que es un plan Muy lindo también Conocer esas salas Que capaz Nada Arrancaron hace poco Pero están La están rompiendo ¿A qué hora Esta obra Cande? A las 21 horas Bien Entonces ya hay plan También para el sábado De la noche Para el que gusta De teatro Para el que gusta Ver esto Que es un proceso Y en mucho De lo que contabas También Bueno hablaste Del Consejo Provincial Esta propuesta Hay Políticas detrás Que se están Sosteniendo O que se sostiene Se sostiene Mutuamente ¿No? Con esta movida Totalmente Bueno El CPTI Es uno De los que Apoya Digamos Y está sosteniendo También junto A la red teatral Este evento Y un poco Bueno Creo que Que aparezca Que se hace Todos los años Pero que justo Ahora esté La noche De los teatros En este momento En el calendario De este año Digamos Es importante Porque demuestra Un poco La importancia De estas políticas Culturales Públicas De acceso De acceso De acceso Para todo el mundo Que todo el mundo Pueda ver teatro Que los trabajadores Del arte Podamos trabajar De esto Y haya espacios Y presencias Estatales Que Que nos ayuden A sostenerlo Es muy importante Darle santidad A la cultura Y A la cultura Como Constructor De memoria Como Sostén De muchos Trabajadores Y de muchos Espacios Que Que forman Parte de nuestra Historia Así que Me parece Como también Un poco Poético Que aparezca Justo La noche De los teatros En este momento Genial Entonces Entre estos Apoyos Estatales Que mencionaste Nombraste Este consejo Provincial De teatro Independiente Que es este CPTI También Con apoyo Del municipio De Lomas De Zamora Del Instituto Municipal De las Culturas De Almirante Brown También Total ¿Cierto? Sí Totalmente Bueno Los invitamos A todos A todas Entonces Este sábado A participar De estas Hermosas obras Que va a haber No solamente En Almirante Brown Sino en distintas Localidades De acá De Zona Sur Así es Desde las 16 Hasta las 23 Entonces Este próximo Sábado 30 Los invitamos A ver Las obras A través De las redes Desde la red Teatral Sur A reservar Su ticket A través De Meticket Online OK Esta Tiquetera Novedosa Para las Las salas De Zona Sur Y bueno Le agradecemos Muchísimo A Candel López Cano Actriz Por habernos Acercado En la mañana De hoy Esta información ¿Querés Agregar algo más Candel? No sé Si quedó Algo más En el tintero No, bueno Muchísimas gracias Por el espacio Y eso Invitarles A todos A que vengan A que formen Parte De la cultura Que el teatro Se hace En comunidad En colectivo Y a que vengan A conocer A las salas A los trabajadores Y sostengamos La cultura Que es fundamental En nuestra vida Así que nada Darles a importancia Muchísimas gracias Cande Por estar con nosotras Hoy Muchísimas gracias A ustedes Sabemos que te estás Yendo a trabajar Así que te dejamos ir Pero con toda la información Que nos has dejado Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Muchas gracias Bueno Nos vamos a una breve pausa Esta entrevista Y las llevan a estar subidas A nuestro Instagram Y a nuestra cuenta oficial De YouTube Que es Más Que Noticias 87.9 Nos vamos a una pausa Que hasta las 13 En Más Que Noticias Hasta las 13 Hasta las 13